¡Biena gente! ¡Bienvenidos chicos al gran final de The Legend of Zelda A Link to the Past! Esta vez, ahora sí que al fin vamos a acabar este juego de Super Nintendo En la cual es esto y les quiero enseñar chicos dos caparazones de Mario Al fin tengo dos caparazones Y ahora sí que es el gran final Sin más preámbulo ¡Terminamos este juego ya! Ahora sí que vamos para allá ¡Ok caral! ¡Hagan él! ¡Ok! Esto es grandioso de volverte a ver en este camino Adon Estoy muy feliz de verte de nuevo Pero no puedo creer que me hayas tardado demasiado ¡Prepárate para tu perdición! Ok, pues tenemos que enfrentar a Haganin nuevamente O sea, al hechicero para que lo enfrentemos fácilmente Y aquí podemos utilizar lo que es la red nuevamente para matarte amigo ¡Gracias! ¡Muere! Por favor, te puedes morir Y... Ok No diré nada Este es el primer episodio del gran final El primer episodio del gran final Obvio, claro El gran final es hoy Y lo quiero hacer bien ¡Muere Haganin! Por favor Te puedes morir fácilmente Y lo esquive ¡Maldita sí! Hubiera hecho eso antes Pero ahora ¡Muere! ¡Muere! ¡Gracias! No me haces daño Porque tengo más cosas que tú ¡Maldito hechicero! ¡Muere! Por favor Te puedes morir con los demás ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Muérete! ¡Perfecto! Nos faltan bastantes ataques Para revertírselos Y todo eso ¡Mi maldita sí! Ya vamos a morir Oficialmente No sé ¿Dónde? A ver, permítame Ahí está Bien Ahí Ahí ¡Perfecto! ¡Se murió! ¡Muérete! 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 ¡Oh! ¿En serio? ¿Es Ganon el que controlaba a... Ok No lo vi venir No lo vi venir Pero ahora sí que Una Dos ¡Cabum! Bueno, bueno, bueno Ahora sí chicos Este es el gran final De The Legend of Zelda Link to the Past Vamos a hacer el último corte Y regreso Con hadas Así que Regreso Enseguida No se despeguen Ya volve chicos Ahora sí Por fin Llegó el gran momento El gran final De este título Así que Link Haz lo tuyo Nunca me había imaginado Que un chiquillo Como tú Pueda causar Muchos problemas Esto es Inhabitable No puedo Destruirte Como mi alter ego Haganim Ese malvado Hechicero oscuro ¡Ja! Pero nunca Te daré La trifuerza Tú Te destruiré A ti Y es lo que más Deseas En el mundo De la luz El mundo De las oscuridades Vendrán algún día Vale Ganon Pero como tú Dices Ahora sí Vamos a enfrentarte La última vez Ahora sí Vamos a enfrentarlo Chicos Esto Es El gran final De este Let's play Por fin Vamos a A seguir jugando Otros más Y todo eso Por fin Vamos a jugar Eso Y ahora sí Que Vamos a darle Comienzo Por favor Con cuidado De los murciélagos De fuego Esos murciélagos De fuego Se te quitan Mucha vida Es lo que ve Ok No importa Vamos Tú puedes Dale duro Pégale duro A ese Cerdo Que es Asqueroso Ok Deja de jugar A las estraes Ok Con cuidado Está perfecto Y si ustedes Se meten En esta En este agujero Chicos Ahorita les voy a enseñar Qué pasa Vamos a Ay perdón por eso Ahí fue Cuando nos enfrentamos A Aganim Ya por fin Aquí vamos a Ver qué pasa Sí Ahí está Ahí Quédate No Ay Ahí por favor Ya hace el agujero Gracias Ganon Por favor Quédate Quieto Maldito Cerdo Muere Ya Quédate Quieto Ay no se queda Quieto Tenemos que dejarlo Actuar Bien Ahí pero Mal volver Volver a hacer eso No importa Ahora sí Espérate tantito Link Bien Ahí 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 quédate Quédate Quieto 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 Ahí Bien Ahí Perfecto Ay maldita sea Volver a hacerlo No estás bien compañero Tú puedes romper esto La técnica de la oscuridad En guardia Ok No me digas que es la última hada Si es la última hada Juro que voy a reiniciar el juego Y tendré que ir por las hadas No puede ser Ouch Tenemos que prenderle rápidamente Ahí Pérense Ahí Perfecto Ah No puede ser Ay Maldita sea Tenemos que volverla a hacer Pero Ah maldito murciélago de fuego Ahora sí Necesitamos Esto Rápidamente Link Por favor Ahí Ahí Por favor Dispara una flecha Ahí Perfecto Bien Así tenías que hacerlo Vamos a enseñarles chicos Qué sucede Si me tiro Con esto Ahora muere Ahí Ahora sí Muérete Ganon Muérete No, 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 no Ah Maldita sea Ah Necesitamos Flamas otra vez Flama, flama, flama Ah Coño Me sorprendió Me voy a tirar chicos Para que vean Qué es lo que sucede Si ustedes se tiran Esto es una sala Que es de Aghanim Y por qué lo digo Porque es la misma temática del castillo Que ustedes recordarán que Eh Teníamos que derrotarlo en el mundo de la luz Y ahora como estamos en el mundo de la oscuridad Tienen esta cinemática Así que pues ya vieron lo que pasa Y qué es lo que pasa con esta puerta Esta puerta nada más Te conduce A lo que es un mensaje Del viejito Que está en la montaña Y si sales Es Que Vuelves a retomarlo Así que ahí está chicos Para aquellos que no lo saben Es eso Ahora sí que Prendemos esto Y esto Y ahora What Ok No lo vi Yo pensé que no le hacía daño Y ahora Conchas Concha 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 De azúcar Y muere Por favor Ya Ganon Por favor Te puedes morir Ay Yo pensé que le había dado dos Pero no Espérense Espérate Espérate Link Cálmate 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 Que Cálmate Ahí 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 está Ahora sí Y ahora Muerte Yo pensé que ya se había muerto No, 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 no no puede ser no me digas que es la última que gasté si es la última no, yo pensé que era la última ay, no puede ser ahora sí, Link ahora sí, dale el último flechazo sí, sí, y se murió se murió por fin al fin al fin se acabó al fin terminé The Legend of Zelda A Link to the Past lo he acabado vámonos de aquí pero antes desperdiciemos las flechas de victoria, al fin y no podemos utilizar los demás ítems no importa, Link desperdícialas, por favor y canta We are the champions The Queen por favor eso eso más más flechas para la victoria la última flecha va a ser acá, por favor gracias ahora sí, Link eres un maldito héroe vámonos de aquí bueno chicos ahora sí que bienvenido Aarón soy la esencia de la trifuerza ok es un gusto conocerte esencia la trifuerza ha cumplido los deseos del corazón y de la mente de la persona quien lo toca vale si la persona es buena de corazón y lo toca se harán realidad sus deseos pero si alguien tiene el corazón oscuro esto tendrá deseos oscuro malvados oscuros y malvados bueno el fuerte deseo que contiene este poder de la trifuerza tenía una expresión en su deseo vale ganon que deseaba conquistar el mundo pero el deseo ha sido cambiado en la tierra adorada por el mundo oscuro oh dios ganon ha construido el poder aquí solamente quería conquistar el mundo de la luz y hacer su deseo completamente cumplido vaya pero tú pero ahora que has destruido totalmente a ganon el mundo de la oscuridad desaparecerá si ahorita ya me voy perdón por esto chicos la trifuerza ha guardado un ha esperado al nuevo encargado el poder del adorado está en tus manos ok entonces ahora toca y cumple tu deseo en de puro de corazón y así chicos y así oficialmente lo hemos logrado finalmente veamos que pasa el rey regresa y un caso ok princesa celda el rey y las seis damiselas el sabio real santuario wow de verdad chicos hemos acabado por fin este título de the legend of zelda link to the past y me siento feliz el viejo en su hogar kakariko town buitres que comandan el desierto palacio del desierto y si chicos ahí está el individuo que nos abrió para tener el cuarto frasco el abusón hace un amigo montaña de la torre de la montaña al fin regresan a la normalidad tu tío se recupera tu hogar y así uno para todos y todos para uno las aletas en venta cascadas soda de verdad chicos este título wow me gustó mucho sacarlo la bruja y su asistente tienda de magia bueno ahí van los dos la brujita y su aprendiz pero bueno los gemelos lemañadores busca no sé qué es woodsman hood si alguien sabe chicos déjenme en los comentarios gracias el flautista toca de nuevo el bosque encantado bueno bueno pues ahí está el viejito que quería su hijo venus la reina de las hadas pozo de los deseos de verdad chicos he acabado este título los herreros duorben herrería bueno pues ahí tenemos no no me lo agradezcan chicos gracias el chico de atrapa insectos cacarico town ahora sí que wow definitivamente chicos este título me gustó me llamó mucho la atención y bueno el hombre viejo perdido en la montaña de la muerte wow definitivamente chicos este título de super nintendo me gustó mucho y bueno el ladrón del bosque bosque encantado o bosque perdido wow y por último la espada maestra duerme nuevamente para siempre bueno chicos pues esto fue todo por hoy en el videojuego de the legend of celda a link to the past y uff no puedo decir más chicos de verdad esto fue hermoso este juego me sorprendió me gustó muchísimo y al fin lo acabé ya por fin terminé the legend of celda link to the past y pues ya voy a terminar también el videojuego de hamtaro ya lo estoy acabando ya con los especiales que ustedes vieron que son los de las invitaciones al teatro arco iris ya los estoy haciendo porque pues ya se va a acabar este let's play también y ahí está shigeru miyamoto como director creador takashi tezuka el presidente de nintendo kensuke tanage que es el escritor los directores asistentes y bueno bueno chicos pues tengo que taggear a tres personas como siempre lo he hecho tengo que taggear a tres personas para que jueguen the legend of celda a link to the past a su modo y pues estas tres personas es nada menos y nada más que mi amigo day retro la persona número uno es day retro mi amigo day retro que pues espero que lo completes day muchísima suerte si lo vas a jugar complétalo tú si puedes al 100% o lo que tú quieras y diviértete siempre diviértete la segunda persona chicos que voy a nombrar es nada menos y nada más que a mi amigo freddy gamer freddy te toca jugar este título diviértete siempre busca la manera de hacer lo que puedas hacer de este juego y todo eso y la última persona chicos que voy a nombrar para que lo juegue es mi hermanito nada menos y nada más que jaden yuki school knight en la cual les dejo la tarjetita que este él hace juegos de yuki y pues muy pronto a ver si puede jugar the legend of the link to the past este te lo estoy taggeando hermanito juégalo y para último chicos una persona especial que va a jugar este título es mi hermanita yuki que ella es también especialista en speedruns y va a ser un 24 horas muy pronto en su canal de youtube muy pronto lo va a hacer muy bien hermanita yuki te toca jugar de legend of celda a link to the past y bueno chicos ahora sé que al fin lo hemos acabado y cuál es el siguiente título sé que me puse el juego de super mario kart que voy a jugar pero se está trabando mucho ese juego y pues voy a jugar este que a continuación voy a sacar nomás dejen que acabe los créditos y les voy a enseñar cuál es el siguiente título chicos porque si me gustaría jugarlo si me gustaría porque es el primera vez que voy a jugar este ya lo oyeron que jugué the legend of celda y pues estuve pensando jugar un final fantasy como dije anteriormente estuve jugando eso y ahora sí que ahí están todos los progresos que he hecho entre sí y me van a preguntar cuál es el nivel que más te gustó el nivel que más me gustó fue cuando te enfrentas por primera vez a ganim y después en el mundo oscuro es el palacio 3 me gusta mucho el palacio 3 el palacio 6 el 7 y el 8 pero el que desprecio oficialmente es el el nivel 5 sí el palacio número 5 bueno ahora sí chicos vamos a ver el siguiente let's play y ahora sí que el primer episodio será muy pronto vamos a jugar que es este título de Super Nintendo en la cual es sí señores Final Fantasy 5 muy pronto voy a jugar ese título chicos muy pronto voy a jugar Final Fantasy 5 a mi canal y si me quieren echar la guía y todo eso se los agradecería mucho porque yo no sé nada de Final Fantasy 5 voy a jugar este título así que pues yo ya me tengo que despedir chicos porque ahorita voy a tener que hacer un compromiso grande y ahora sí que se me cuidan un fuerte abrazo nos vemos